Allá viene el temporal Cae la mar, un rumor de tempestad Cae la mar, una perla y nada más Iré a la profundidad a buscarme uno siquiera Iré a la profundidad a buscarme uno siquiera Una perla verdadera, una que no sea del mar Cae la mar, un rumor de tempestad Cae la mar, una perla y nada más Cuando la cumbia comienza me arremangó el camisón Porque se prendió la vela de la fiesta del cumbión Cae la mar, un rumor de tempestad Cae la mar, una perla y nada más Y para que tú la goces, quemándome la chaqueta Y para que tú la goces, quemándome la chaqueta Me la llevo pa' Colombia, que esta carta que no hay fiesta Cae la mar, un rumor de tempestad Cae la mar, una perla y nada más Cae la mar, un rumor de tempestad Cae la mar, una perla y nada más Cae la mar, un rumor de tempestad Cae la mar, un rumor de tempestad Cae la mar, un rumor de tempestad Cae potrocrata Cae la mar, una perla y nada más Cae la mar, un rumor de tempestad